¿Cuál es su nombre? Ana Lucrecia Bataltojo. ¿Cuál es su cargo actual en el Centro de Atención Materna? Soy auxiliar de enfermería. ¿Nos podría dar una breve explicación acerca de la que estudiaria de avisa dentro del Centro de Atención Materna? Al inicio nosotros empezamos a dar la pre-consulta con las pacientes, tomándoles signos vitales, por ejemplo, presión arterial, temperatura, pulso, respiraciones, y ahorita estamos haciendo la talla, estamos midiendo a las embarazadas para ver el índice de masa corporal. En base a eso se calcula cómo están y se les da plan educacional después de la consulta. Manejamos en esta ficha y llevamos el control de todas las embarazadas para que ya previo a la pre-consulta pasan con el médico para que los evalúen y posterior a la consulta se les entrega sus micronutrientes, dependiendo, ¿verdad? Ácido fuélico, hierro, y también se les chequea el carnet de vacunación para ver el esquema. Si está completo o cualquier dosis que le falte, pues aquí se le administra. Entonces también aquí se toman los signos vitales del recién nacido cuando vienen después de su parto, una semana después del parto y luego al mes. Es lo que se hace en sí en la pre-consulta y la post-consulta. Y luego si tenemos pacientes en los servicios, pues ya nos dedicamos al manejo de las pacientes y con órdenes médicas siempre. Por tanto, hay pacientes en la labor y partos, en encamamiento o en transición. Es lo que hacemos. ¿Alguna invitación por medio de su persona para que puedan asistir mujeres embarazadas tanto del municipio de Patzum como de otros municipios aledaños? Bueno, invitamos a todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, para que asistan a este servicio de salud, como lo es el Centro de Atención Materna. Se atiende en las 24 horas las emergencias y las consultas se dan por las mañanas. Aquí se les da información. También les hablamos sobre las señales de peligro. Entonces, nosotros les decimos cuáles son las señales de peligro para que identifiquen y de preferencia invitarlas para que inicien su control prenatal para que durante el parto el médico sepa cómo ha evolucionado su embarazo.